Esta batalla entre el gran Chemex, las palabras son acero y signos El PCR3 activación, grabado por Esperanza de Corazón Chemex contra Ventisco, en 3, 2, 1, ¡dale! Este es de cáncer, cine para calentar tu trópico Esto es trópico, pero tú sabes voy primero En esto del freestyle no es relleno ni es rapero Solo que se trata de los asaltantes de la casa del papel Y toda tu cuenta la dejo a cero Ahora si lo entiendes, eso es lo que estoy haciendo Tú piensas que lo estás mirando, que tú lo estás viendo Esto es un signo zodiacal como Sagitario O soy también todo el agua del acuario Ya llegó el jefe, me quedrepe Así que cállate porque en el player no apareces Este es Superman, o sea el hombre de acero Este perro si piensa ganar, solo es por ese Ey, ya lo siento, van a mirar las métricas que suelto Ventisco no ha muerto, Ventisco o ha vuelto Me hablan de los signos, pero te va mal Porque este es cáncer, o sea como cangrejo va para atrás Este dice que estructura, dice que estructura y dinamita Pero tus estructuras, ay mira que cosita El leo Superman no era el hombre de acero Yo soy Superman por eso, oye, dame griponita Como lo que estás entendiendo ahora Tú dices que improvisas, pero tú rapes la moda Ahora sabes que en esto del pista yo soy el que mata a mi abecedario Yo soy el puto cáncer de ovario Eres el puto cáncer de ovario Pues te rompo trompa Tú quieres ganarme así que no te me escondas Yo soy el mejor en la improvisación A cero tengo las migas Hormiga yo el hormigón Ayapana, como te mato Este nivel que yo te suelto ves como te empajo Lo siento, porque de la compa no sales Mira su corazón Al bro lo dejo sin signos vitales Signos vitales, pero este te deja En esto del freestyle es el acero de Iron Man O también puede ser otro acero Él es Aro Arequipa Porque en esto soy como Misty siendo un volcán Y ahora lo entiendes, pero ya Dices que lo asesina Sabes que en esto del freestyle yo te voy a asesinar Ahora sabes que en esto del freestyle supero No puedes traspasarme porque mi vida es de acero Porque tú eres el Misty, oye mierda Porque siempre paras a las callas de la que te calienta ¿Entiendes? Con esta respuesta te va la mierda Yo te dejo acero, tú junto desde la izquierda Comenzando su nuevo problema En este momento, tú quieres ganarme Pero tengo talento Yo voy a ganar este evento Voy a la semifinal Punto suspensivo porque continúe este cuento ¡Tiempo! ¡Una espalda a mano! ¡Benedicto el jurado! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Gana Ventiscomano!